Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy aprenderemos acerca de los elementos del cubo. Espero te guste el video, pero sobre todo que puedas aprender. ¡Empecemos! El cubo, o también conocido como hexaedro regular, es un cuerpo geométrico que posee tres dimensiones, largo, ancho y alto, y está formado por seis caras, que tienen la forma de un cuadrado. Dentro de los elementos de un cubo encontramos las caras, las aristas y los vértices. Te explico a detalle cada elemento. Las caras son superficies planas que limitan al cuerpo geométrico. El cubo posee seis caras, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y todas tienen la forma de un cuadrado. Las aristas son los segmentos que se forman al juntarse dos caras. Por ejemplo, esta cara y esta otra, al unirse forman una arista. Veamos cuántas aristas tiene un cubo. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Un cubo tiene doce aristas. Los vértices son los puntos que se forman al coincidir tres o más aristas. Por ejemplo, aquí tenemos una arista, aquí tenemos otra, y aquí otra. Las tres coinciden en este punto. A este punto se le llama vértice. Veamos cuántos vértices tiene un cubo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un cubo tiene ocho vértices. En resumen, podemos decir que los elementos del cubo son las caras, las aristas y los vértices. El cubo tiene seis caras, doce aristas y ocho vértices. Así de fácil son los elementos de un cubo. Espero esto sea de mucha ayuda en tu diario aprendizaje. Si te gustó, no te olvides de compartirlo. ¡Hasta la próxima!